No sé cuándo quieras estar, en el programa, pero ese día no, se armó todo, fue toda una reunión familiar, la reunión de la noche navideña, se nos hicieron todos contentos, en realidad no, 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 lo que pasa es que no hubo que ser parado ya, o sea, parado con esas hijos, o sea, no tuvimos que hablarle, cuando venga Maru, no, 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 no hubo que hablar, estos padres son de Matel, tienen de mi nieto, es una cosa maravillosa, como digo, digamos, yo tengo, voy a mostrar cosas de mi nieto, si 구女, porque voy a decir, no, es de mi tinta, la verdad, no quieras hablar, yo tengo la posibilidad, y miran, tengo fotólogos miran de ahí y alguien nos puede a ver el público sí, también ¿tiene inmersión y tiene fotos? no, no se, no probé es de otra época vení por favor alguien que venga nos haga una foto juntos y después la mostramos la tenemos para el próximo día a vos a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos a vos, a vos, a vos, a vos, a vos a vos, 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 a